¿Qué es lo primero que debes hacer para diferenciarte con tu estrategia de marketing de contenidos? Lo primero que debes de hacer para diferenciarte con tu estrategia de marketing de contenidos es estudiar la línea editorial. O sea, muchas empresas lo que están haciendo es hablar de sí mismo, de su producto, de la última feria a la que han ido, el último lanzamiento, etc. Realmente tu cliente no quiere eso. Tu cliente quiere que le aportes información que le beneficie. Entonces, si nosotros estudiamos qué es lo que está buscando tu cliente y de qué temáticas, nosotros podemos generar una estrategia de marketing de contenidos basada en eso. El contenido que yo estoy difundiendo es un beneficio para ese usuario, ese target o buyer personal que voy orientado.